Tuvimos la suerte de que en nuestra comisión está Cristian Espínola, que es muy allegado a la gente de Operación Milagro, que son estos médicos cubanos que hacen las operaciones de cataratas gratuitamente. Entonces nos pusimos a gestionar a ver si podíamos traer a la falda. Hicimos una reunión previa con el intendente, le pareció buena la propuesta. Luego hablamos con la doctora Gomeñuca y ya se firmó un convenio entre la municipalidad y Operación Milagro para llevar a cabo la operación de cataratas. Este es un hecho concreto, ¿ya habría que empadronarse, digamos, este próximo sábado? En realidad es este sábado 30, desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, vienen estos oftalmólogos cubanos a hacer una pesquisa, que se llama, la gente va, ellos te ven, si realmente necesitas una operación, te ponen una lista que el municipio se encarga de pagar el gasto prequirúrgico y el traslado. Y la Fundación Operación Milagro te hace la operación gratis. ¿Y va a ser en Córdoba la próxima semana, Mensis? Sí, ellos tienen su propia clínica, donde vos te quedás tres días ahí y es más, tienen un lugar físico donde podés hospedarte. Entonces ellos te operan, es una operación rápida lo de cataratas, pero a las 24 horas necesitan volver a verte, a ver cómo quedó la operación, entonces ya podés volverte. Entonces ese traslado se hace cargo del municipio y el tema de los prequirúrgicos. Lucho, ¿cómo hacen los interesados que se están enterando ahora por la tele para ir este sábado? Bueno, en el Colegio Nicolás Avellaneda, en Barrio Santa Rosa, los esperamos a partir de las 9 de la mañana, van a empezar las pesquisas, hasta aproximadamente entre las 12 y las 13 horas. Solo tienen que ir allá y es por orden de llegada. A medida que vayan llegando los van a ir. Imagínate con el DNI nada más. Sí, exactamente, porque necesitamos, o sea, puede venir gente, tenemos pedido de gente de Capilla del Monte, de Cosquín, que se van a acercar, pero en realidad la parte de pesquisa solo, porque ya la operación es solo para gente con domicilio en la falda.